¿Qué tal seguidores de la ciudad del día? El día de hoy nos encontramos en donde se asustó el incendio el martes pasado en horas de la noche donde cinco casas quedaron totalmente destruidas. El día de hoy pues ya como sabemos es de conocimiento público a estas personas que se quedaron sin nada, están ahora en un albergue y han recibido ayuda de distintas instituciones. El día de hoy un grupo pues ha venido a ayudar a estas personas con quien nos encontramos. Sí, muy buenos días, muchas gracias. Nosotros, mi nombre es Germán Basurto, soy el director nacional de Salud Tengru de Ecuador. Somos un centro de capacitaciones en salud que formamos voluntarios prioritarios para, en este caso, ayudar a gente que necesita. En este caso pues hemos recibido ayudas del punto de Puerto Nuevo, Comunal, Coete y sus puntos más cercanos, de Palizada igual. Hemos recibido muchas ayudas como víveres, ropa para ellos, el cual nos encontramos el día de hoy aquí en el lugar de los hechos para realizar la respectiva entrega de los víveres y todo lo que traemos directamente hacia ellos. ¿Cómo hicieron ustedes para coordinar esta ayuda? Bueno, verdaderamente somos un grupo de voluntarios al cual nos aperturamos en diferentes lugares. Al igual tenemos una sede aquí en la ciudad del Carmen también que junto a sus estudiantes también se hicieron la respectiva colaboración, se comunicó para que en sí cada uno traiga un granito de arena para estas personas. ¿Esta ayuda la van a hacer ustedes directamente, no asociados a ninguna institución? No, directamente nosotros como Salud Tengru de Ecuador vamos a realizar la entrega directamente a las personas damnificadas. ¿Por qué han decidido realizarla ustedes directamente? Bueno, realmente nosotros anteriormente tuvimos una visita directamente con las personas damnificadas pues se habían manifestado que han llegado muchas ayudas las cuales no han sido entregadas directamente a ellas. Entonces nosotros estamos aquí a la espera de la llegada de ellos para realizar la respectiva entrega.